Bueno, muchas gracias por la invitación a este importante evento. En esta oportunidad me han solicitado que exponga acerca de la experiencia en Perú sobre todo el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público y cómo esto se refleja en una mejor toma de decisiones. Entonces yo he considerado importante, primero, presentarles qué estamos haciendo o qué hemos venido haciendo en los últimos años respecto a la reforma del Sistema Nacional de Contabilidad aquí en mi país. Nosotros identificamos cuatro objetivos estratégicos. El primero de ellos tiene que ver con la optimización de procesos en donde a través de una serie de herramientas hicimos modificaciones a nuestros procesos internos de diferente tipo que además conllevó a mejorar todo el proceso de rendición de cuentas hacerlo más eficiente en menos tiempo con el propósito de preparar la cuenta general de la República. que es el principal documento que emitimos aquí en la Dirección General de Contabilidad Pública y que comprende además a todas las entidades del sector público de los tres niveles de gobierno, empresas públicas, plataformas organizativas son más de 2.400 entidades. El segundo gran objetivo tiene que ver con la implementación de estándares internacionales. Dentro de este gran objetivo está sin duda lo relacionado a la implementación de las NIC-SP. También hemos considerado aquí la implementación de la contabilidad de costos que voy a comentar brevemente en unos minutos y también lo relacionado al manual de estadística del Fondo Monetario Internacional. El tercer gran objetivo tiene relación con las capacidades técnicas no solamente del equipo interno que trabaja en la Dirección General de Contabilidad y de todos sus especialistas sino también de los contadores que brindan sus servicios o trabajan en las oficinas de contabilidad de las entidades públicas. Entonces, aquí nosotros ya hemos conseguido que los equipos que trabajan en la Dirección General de Contabilidad Pública se encuentren certificados internacionalmente. También voy a comentar brevemente en unos minutos. Y por último está la contabilidad en línea. Sobre este gran objetivo, en realidad dependemos de un gran proyecto que se está trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que ver con la integración de los procesos y con el diseño y, digamos, formulación de una herramienta informática que tenga todos los procesos integrados. Aquí nosotros lo conocemos como el CIAF-RP. De repente algunos de los países ya cuentan con ese tipo de herramientas, en otros también deben estar en la misma fase. Y todo esto apunta a un gran objetivo que tiene que ver con la emisión de la Cuenta General de la República que contenga información que sea de calidad, que sea útil para la toma de decisiones, que esté preparada y presentada de manera oportuna, que esté preparada también bajo estándares internacionales y que producto de todo ello, y como resultado de la auditoría que efectúa la Contraloría General de la República aquí en mi país, se emite un dictamen sin salvedades. A eso apuntamos. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Ya culminamos la fase 1, como se puede ver en este otro slide. Hemos ya generado las herramientas básicas, emitido directivas e instructivos. Hemos capacitado a nuestro equipo interno, como les comenté. Hubo un primer grupo que se certificó en el año 2021 y en este momento estamos en un curso de capacitación y certificación para el grupo que faltaba. Entonces, digamos, en un par de meses ya todo el equipo de la Dirección General de la Contraloría Pública se estaría certificando. Efectuamos los primeros cambios. Como les comenté, muchos de estos cambios tenían que ver con el equipo y no solamente, digamos, es fortalecer sus capacidades técnicas, sino también darle una función no solamente, digamos, una función más proactiva, no solamente recibir la información que remiten las entidades como parte de la remisión de cuentas, sino estar, digamos, hacer un trabajo como de sectorista y trabajar de la mano con las entidades públicas, acompañándolos en todo el proceso, ¿no? Y sobre eso tuvimos, digamos, grandes o muy buenos resultados en el proceso de depuración y sinceramiento contable, que es la otra fase culminada, que tiene que ver con, digamos, la línea base antes de la transición a las NIC-SP. En este momento, en la fase 2 que nos encontramos, estamos ya en plena transición a las NIC-SP, según lo establece la misma NIC-SP número 33, digamos, nos hemos comprometido a hacerlo en tres años. Este es el primer año. Formalmente inició este año 2024. Para eso también se están emitiendo directivas, instructivos y demás. Y estamos también diseñando todo lo que corresponde a la certificación del contador público gubernamental. La idea es que, en el mediano plazo, todos los contadores que trabajan en las entidades públicas, digamos, tienen que encontrarse certificados, ¿no? Y esto debería ya ser parte, digamos, de la sostenibilidad para llevar a cabo, llevar, digamos, mantener adecuadamente los registros contables y la información que se remite, que se presenta, ya sea adelante, ¿no? Por eso también en la última fase está contemplada la implementación de la contabilidad de costos y la culminación de lo que sería la contabilidad en línea en el proyecto del CIEF-RP. ¿Qué avances concretos hemos tenido, hemos logrado, digamos, a la fecha, ¿no? Esto también lo quiero comentar como experiencia, por lo que me parece importante resaltar algunos temas. Y es que, si bien Perú ya hace un poco más de 10 años venía aplicando el devengado desde el punto de vista presupuestal, pero muy ligado a la contabilidad, estaba muy cercano a lo que es el devengado contable. Entonces, no fue un cambio drástico, o no es un cambio drástico, en realidad, digamos, pasar de un enfoque de caja a un enfoque de devengado, ¿no? Ya lo veníamos trabajando de cierta manera. Pero sí era necesario abordar algunas brechas y también era necesario que no solamente, digamos, emitir las normas, emitir las directivas y dejar a las entidades para que lo hagan, ¿no? El cambio más importante tuvo que ver con el involucramiento de nuestro equipo en el acompañamiento, en el seguimiento a todo este proceso, ¿no? Ya les comenté respecto a la depuración contable y ahora estamos haciendo lo mismo respecto a la transición al NIC-SP. Entonces, para eso tuvimos que constituir un proyecto. Formalmente, hemos constituido un proyecto de implementación plena de las NIC-SP que tiene objetivos, hitos, plazos, responsables. Para elaborar ese proyecto tuvimos que, digamos, apoyarnos en la experiencia de los consultores internacionales, ¿no? Nosotros en el país, digamos, teníamos algún conocimiento, habíamos pasado por una implementación de las NIF, ¿no? De las normas que aplican en el sector privado, pero no era lo mismo, ¿no? Entonces necesitábamos de todas maneras el apoyo de expertos internacionales. Para eso tuvimos que recurrir al apoyo también de los multilaterales y, digamos, llevar esto adelante, ¿no? También, una formalidad importante que hicimos en mi país fue que este plan de adopción plena de las NIC-SP sea aprobado por el Comité de la Administración Financiera del Sector Público, que es lo que pueden ver ahí en el segundo punto como CAF. Y este comité está conformado por las Direcciones Generales de Presupuesto, de Tesoro, de Abastecimiento, de Recursos Humanos y de Contabilidad, ¿no? Entonces, y del Viceministro, que todos dependemos del Viceministro de Hacienda y de Inversión Pública, perdón. Entonces, todos ellos se les expuso el plan y lo aprobaron, ¿no? Y esto fue, además, con la idea de comprometerlos y de que tengan claro de que no solamente es un trabajo del área contable, ¿no? Le implementó este proceso, este gran proyecto implica del involucramiento de todas estas áreas, ¿no? En lo que les corresponda, obviamente, muchos de los procesos, muchos de los procedimientos que actualmente se vienen haciendo se van a ver impactados y se requiere justamente el conocimiento de estos rectores para que también nos apoyen en el proceso de implementación. para eso se emitieron alineamientos instructivos y demás, conformamos equipos de trabajo. Como les dije, los sectoristas, digamos, tuvieron un rol más proactivo. Con esto logramos que el total de ajustes de corrección de errores en el proceso de depuración contable al cierre del año 2023 fuera de 85.000 millones de soles, es decir, aproximadamente 25.000 millones de dólares, lo cual excedió nuestras expectativas y fue, consideramos nosotros producto de este involucramiento, ¿no? Otra cosa importante en el penúltimo bullet, lo pueden ver, es que durante el proceso, digamos, algunas entidades nos manifestaban de que tenían limitaciones presupuestales para llevar a cabo el proyecto, ¿no? O para, digamos, hacer alguna contratación específica y corregir algún tema. Entonces, ya en una disposición digamos, en rango de ley se indica de que las entidades públicas pueden utilizar su presupuesto para todo lo que tenga que ver con el proceso de adopción de las NIC-SP, ¿no? Y eso, en la práctica, les facilita muchas cosas. Por último, hicimos la certificación del equipo técnico como les mencioné. Y cosas en particular me gustaría comentarles solamente tres casos respecto a temas ya, digamos, contables propiamente, ¿no? Y que implica una toma de decisión. Entonces, por ejemplo, identificamos que las entidades cuentan con edificios, con obras, con infraestructura, que están siendo actualmente utilizados, sin embargo, no se encontraban contabilizados, ¿no? ¿Y esto por qué? Principalmente porque existe un procedimiento administrativo que proviene de otro rector diferente al de la contabilidad, ¿no es cierto? Donde indica de que para hacer una liquidación de obra tiene que cumplir con una serie de requisitos y demás y que por lo tanto si no concluyes con ese procedimiento administrativo si no tienes el acta o la liquidación de obra pues entonces no forma parte del patrimonio del Estado, ¿no? Sin embargo, en la práctica como les digo, ese edificio está siendo utilizado, se brindan servicios públicos con esa infraestructura, se incurre en gastos de mantenimiento, en gastos relacionados a servicios básicos, hay personal trabajando dentro del edificio de infraestructura, por lo tanto en la evaluación desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de las NIC-SP esto corresponde a un activo, ¿no? Existe potencial de servicio, hay control, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución planteada a través de un instructivo que nosotros emitimos en donde digamos describíamos que es muy importante que la entidad sustente y documente adecuadamente sus criterios de evaluación? eso lo que debía permitir es que se contabilice el activo, se identifiquen los valores por los cuales deberían digamos formar parte del costo, se identifique también el estimado de la vida útil, el grado de conservación, la pérdida por deterioro de ser el caso y todo esto en coordinación con las áreas correspondientes, ¿no? Como les dije hace un momento y todos deben haberlo, todos los que han pasado por una experiencia similar saben de que esto no solamente es un trabajo del equipo contable sino también involucra o implica que otras áreas de la entidad se también proporcionen información, concluyan, preparen documentos informes, ¿no es cierto? Que sustenten el hecho económico que les estoy comentando. Todo esto debería estar documentado, ¿no es cierto? Porque todo esto tiene que ser sujeto a auditoría también, ¿no? Y por último, no es que nosotros en el instituto hayamos dicho oye, contabiliza y deja y olvídate del tema administrativo. No, no es así, ¿no? O sea, cada rector según nuestro punto de vista tiene, digamos, está en sus directivas sus objetivos y sus propósitos, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo y el propósito de solicitar un acta, una dirección de obra para los fines logísticos y de abastecimiento, bueno, está bien, tienen que culminar con ese procedimiento administrativo. Sin embargo, desde el punto de vista contable, cumple los criterios y se tienen que reconocer en la contabilidad. Otro caso similar tiene que ver con entrega de suministros que no habían sido reconocidos, que no habían sido contabilizados como una salida del vacío. Aquí en particular y dentro de la casuística, digamos, más importante, más significativa, está relacionada con las vacunas que se adquirieron en la época de COVID, aquí se centralizó la compra a través de una entidad pública que tiene esos fines y esta entidad lo que hizo fue distribuirla a nivel nacional, entregarla a nivel nacional y a las necesidades y demás. Pero en este proceso, digamos, no se cumplieron algunas formalidades administrativas sobre todo de quién recibía la vacuna. Entonces, al no existir ese documento, esa formalidad, no se puede dar, no se puede, digamos, bajo la normas de abastecimiento, aún no se puede dar de baja esa medicina, esa vacuna. por lo tanto, el inventario se encuentra sobrevalorado, ¿cierto? Esa medicina, esa vacuna ya fue consumida, ya fue utilizada, ¿no? y en la contabilidad se sigue mostrando saldos sobrevalorados. Y esto, obviamente, afecta una correcta planificación de los insumos que se requieren, de los inventarios, del tamaño del almacén que yo requiero para almacenar otros suministros, otro tipo de medicinas y demás, y así mismo también, digamos, lo que corresponde a una distribución adecuada de suministros, ¿no? ¿Cuál es la solución planteada? Nuevamente, es evaluar si esta situación, este hecho económico, si este está, cumple los criterios de reconocimiento de activos, en este caso no los estaría cumpliendo, por lo tanto, debería regularizarse la baja de esa medicina, esos suministros, ¿no es cierto? Debería también regularizarse y culminar todo el procedimiento administrativo, documentar adecuadamente ¿no es cierto? Explicando cuáles fueron los documentos emitidos, qué cosas no se llegaron a completar, qué es lo que está pendiente, qué acciones se ha tomado la entidad para, digamos, tratar de documentar todo lo que le haga falta y también, obviamente, los valores de la baja y demás, ¿no? Y para esto se requirió que exista, o digamos, lo ideal es que exista un control extracontable hasta que sea regularizado administrativamente. Y por último, contarles acerca de la experiencia que nosotros tenemos respecto al manejo, a la gestión de las contingencias y el reconocimiento de las demandas en contra del Estado. nosotros tenemos una política ya establecida hace muchos años que consiste en lo siguiente, todas las demandas en contra del Estado son presentadas primero como un pasivo contíncipe. Ya, digamos, con el proceso de la demanda en los tribunales, en las instancias que correspondan, se emite una sentencia en contra en primera instancia se reconoce una provisión cortable, ¿no? en ese momento, en otras cuentas por pagar dentro de provisiones dentro del pasivo. Cuando esa sentencia en contra del Estado se convierte en una segunda instancia o digamos se mantiene, eso continúa de esa manera hasta que la sentencia adquiere la calificación de cosa juzgada, es decir, ya se tiene que pagar, ¿no? Ya no hay más que hacer, se tiene además el monto por el cual digamos el juez ha indicado que se tiene que reconocer el pago y eso ya genera una cuenta por pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede año a año, ¿no? que estas sentencias se vienen incrementando, ¿no? Principalmente estos temas vienen de problemas laborales, lo más grande, lo más significativo, y se viene incrementando a año, ¿no? Los procuradores finalmente, los que trabajan en las entidades públicas, son los responsables de mantener actualizada esta data, nosotros tenemos un aplicativo informático donde registran esta data y se va actualizando. Y aquí el tema es que los pagos están sujetos a disponibilidad presupuestaria, ¿no? Y además existen topes que están incluidos en las normas presupuestales, por lo tanto las entidades públicas no pueden destinar, digamos, así tuvieran los recursos, más de un porcentaje establecido para honrar esas demandas y pagarlas, ¿no? Se refiere a lo que es cosa juzgada, ¿cierto? Entonces, aquí sí, digamos, nosotros hemos venido mostrando toda esta información a las direcciones generales de presupuesto público, a la dirección general de tesoro, para que ellos pues lo consiguieran dentro de la planificación de los flujos de cajas futuros, ¿no? Porque si es que esto se viene incrementando y se destina pocos recursos a pagar estas deudas, entonces pareciera de que nunca va a culminar, ¿cierto? Y lo que se tendría que valorar aquí para tomar decisiones, ¿cierto? es el costo beneficio y el costo financiero que esto implica, ¿no es cierto? De amortizar esta deuda en el menor plazo o continuar con una política de alargar los pagos, ¿no? Ustedes saben que todos estos temas presupuestales siempre tienen sus prioridades, siempre tienen sus complejidades, temas políticos también, pero, digamos, quería traer esto a la presentación para que vean de que esta situación, digamos, es importante, ¿no? Y estamos hablando en el caso del Perú que tenemos 17 mil millones de soles en cuentas por pagar, ya, y que año a año solamente se destina menos de mil millones al pago, ¿no? Y esto va incrementándose, va a incrementándose. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, muchas gracias y, bueno, quedo atento a las preguntas que crean convenientes. Gracias. 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 Gracias.